Tutorial de cómo se tira un funjet. Acoplamos en el ganchito. Tenemos que tirar de ella. Cinco pasitos guapos. Pisa bien pisado. En Jareta hay el jet con un ganchito y... Y lo tenemos ya casi listo. Bueno, esto hay que estar un poco atento a la salida. Sí, sí. Es... Mentalizarte un poco. Madre mía, tío. Perfecto. Eso es tirar un jet. Hay una pasadita. Hay una pasadita. Hoy por hoy.